¿Es posible tener energía ilimitada? Quédate hasta el final del vídeo y lo comprobaremos. Vamos a crear un pequeño circuito eléctrico que se retroalimenta. Utilizaremos un inversor de corriente de 300 vatios. Este inversor de corriente se alimenta con una corriente directa de 12 voltios y una salida de 220 voltios de corriente alterna y 50 hercios. El inversor de corriente transformará el voltaje de 12 voltios de corriente directa a 220 voltios de corriente alterna. También utilizaremos una batería de litio de 12 voltios de corriente directa. Esta batería tiene un interruptor para encenderla y apagarla. La batería tiene un conector que admite un voltaje de carga de 12,6 voltios y también tiene un conector que entrega una corriente directa de 12 voltios. Esta es la fuente de alimentación que utilizaremos para cargar la batería. Esta fuente de alimentación funciona a 220 voltios de corriente alterna y una frecuencia de 50 hercios. Y tiene un conector de salida que proporciona una corriente directa de 12 voltios. Lo conectamos a una toma de enchufe múltiple. Conectamos el inversor de corriente a la batería de litio. Ahora pulsamos este interruptor para encender la batería. Y encendemos el inversor de corriente. Ahora el inversor de corriente transformará el voltaje de la batería de litio. Vamos a utilizar un voltímetro para medir el voltaje de salida del inversor de corriente. Ustedes pueden ver que tenemos una salida de 220 voltios de corriente alterna. Ahora conectamos el cargador de la batería al inversor de corriente mediante una toma de enchufe múltiple. Y ahora enchufamos el conector del cargador a la batería de litio. Así la batería está alimentando al inversor de corriente. El inversor recibe el voltaje de la batería y lo transforma a 220 voltios de corriente alterna. Y con el transformador lo volvemos a convertir a 12 voltios de corriente directa para cargar la batería. También vamos a conectar una bombilla. Es una bombilla de 220 voltios. Funciona como esperábamos. La batería alimenta al inversor de corriente. El inversor transforma la corriente a 220 voltios y es transformada de nuevo a 12 voltios para recargar la batería. Además tenemos un excedente de energía que utilizamos para encender la bombilla. ¿Aguantará mucho tiempo en marcha este sistema de regeneración de energía infinita? Escribe tu propia opinión en los comentarios. Y gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!